Y epa, este vídeo está esponsorizado por Hashkings, os dejo el link por ahí arriba y si queréis más información sabéis que me podéis encontrar en el Discord. Un saludo y seguimos. ¡Yo, yo, yo! ¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfugas? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo llevamos? Vamos a hablar del jueguito de Valkor, aunque ya sé que por ahí se me han adelantado y han subido ya vídeo, cuando lo tenía que haber hecho ayer, pero bueno, hice los vídeos que pude, acabé reventado y también he dormido más de lo que, bueno, he dormido, he dormido que ya es mucho. Así que vamos a hablar un poco de lo que yo tengo claro de este juego, que seguramente ya esté explicado por ahí, pero vamos con mi versión de los hechos. Entonces, bueno, es un juego que ha tenido problemas con, lo han acusado de scam, como no, cualquier juego que sale ahora se le acusa de scam lo primero y luego cuando da rendimientos pues ya se callan, le han obligado a bloquear el contrato para no poder, bueno, para callar bocas y tal. Y veis, aquí no podemos estar el dinero bloqueado hasta el 10 de septiembre, la peña es bastante estúpida normalmente y enseguida ponen a dar por saco a los proyectos, es como ya lo normal. Pero bueno, el juego debe tener, ahora igual cuando me lo pasaron a mí tenía 300 holders, ahora igual ya ha aumentado, no habían vídeos en YouTube ni nada, es decir, es muy reciente. Y bueno, ahora mismo, hasta el 1 de septiembre los barcos se pueden comprar uno por cuenta, está permitido, ¿vale? El precio más o menos lleva una trayectoria bien, ¿vale? Teniendo en cuenta que el precio está bloqueado y nadie puede vender. Y se compra desde aquí. De hecho, si yo quisiera comprar, a mí ya no me deja porque ya he comprado en esta cuenta, tendría que pasarme a otra cuenta. Y desde ahí me dejaría volver a comprar y es lo que está haciendo todo el mundo porque en breve van a sacar, digamos, los puertos y ahí sí que podremos tener varios barcos. De momento solo es uno por cuenta y luego los barcos pasarán a valer, a partir del 1 de septiembre pasarán a valer, si no me equivoco, 0.5. 0.5 BNB, así que es el momento de comprar. Yo de momento he comprado uno, me estoy pensando si comprar más. Y veremos. Ahora se supone que ya podría combatir. Vale, tengo que refrescar esto. Quería enseñar cómo funcionan los combates, que es bastante sencillo, pero bueno, va en base a los stats que tenemos aquí. Entonces nuestro enemigo es este y nosotros tenemos esto. Yo tengo un barco normalito, la verdad no es un pepinazo de barco, pero tiene 9 de speed, 9 de velocidad y 9 de ataque. Que es bastante importante. No sé cómo tomará los datos para hacer la victoria o tal. Uno de experiencia por cada combate. Y va subiendo de experiencia. Entonces ya con este yo ya lo tendría un poco difícil de ganar, porque mi 9 de ataque se lo pararía y tal. Así que vamos con el primero y vemos si el ataque random funciona. Le damos aquí, suele ir bastante fino. Le damos a atacar, entonces 9 de daño y 9 de velocidad contra 6 y 6. Debería ser suficiente para ganarle. Esperamos el pirata que es de los más flojos y aún puede que pierda. Ya lo dice aquí, de los más débiles y aún puede que me gane, fíjate. Entonces aquí, speed random, 9 igual a 9. Pirate attack first, que creo que es el... Ataca el primero, con lo cual ya estoy frito. Defensa, 13 mayor que 9. Pirate random, 0. Un número menor que 7. El pirata tiene un escudo. No sé. Y moral, a ver lo que sucede. Y aquí suelo apretar uno al azar y ya está. Este me lo he comido. Aún así te pagan lo que vendría a ser la fee en pearl para que no gastes ni la fee aún perdiendo. Con lo cual, para que en todo momento el juego sea rentable. Así que no está nada mal. Y ahora habiéndolo visto, seguramente me acabaré pillando otro barquito para tener dos con otra cuenta. Para ver que... A ver si me sale algo mejor. Yo tengo una mala suerte abriendo movidas, tío. Prefiero gastarme más pasta en el market, si es que lo habrá en algún momento. Prefiero pagar el doble en el market que empezar a abrir cajas, tío. Porque me sale más caro al final. Y más o menos esto es lo que tenemos hasta ahora. El día 10 podremos retirar. Podemos ver las estadísticas de nuestros barcos aquí. Y esto es un poco como axis. Aquí tenemos los stats y aquí tenemos las partes del barco. Entonces, si tenemos partes del barco repetidas, digamos que es bueno aquí. ¿Veis que yo no tengo ninguna? Es un barco de mierda, por así decirlo. Pero si os salen varias partes repetidas, es como que se potencian. Y el barco viene a ser un barco más potente que el que no tiene partes repetidas. Así que yo me iré a otra cuenta, pero bueno, y lo haré fuera de cámaras, por así decirlo. Porque me tengo que enviar BNB a la otra cuenta y tengo aquí justo para otro barquito. Y con dos barcos me plantaré. Porque no puedo entrar en todos los proyectos a full. Entonces, con dos barcos aquí yo creo que habré hecho bastante. Y algo más para comentar. Algo más para comentar. Sí que cada barco tiene su propia regeneración de energía. 20 de energía se gasta por combate. Actualmente el stat más importante es el de la velocidad. Si te sale alto es bastante bueno. Cada barco tiene una energía a tope y una regeneración de energía diferente. Velocidad de ataque y defensa diferentes, etc. Cada barco tiene sus propios stats únicos que los hace diferente al resto. Que viene a ser esta parte de aquí. La combinación que te puede salir aquí. Pues supongo que dependerá un poco de las partes que te salgan ahí. Pero aún así en la wiki te explica que hay como seis tipos de barco. En los que tienen un stat main, digamos. Un state principal. Un stat principal. Que es lo que le da, bueno, su característica principal. Entonces, el mío es un cruiser que le da la característica... Joder, tío. Os lo voy a enseñar. Le da la característica skill, ¿vale? Transport. Le da la característica space. Destroyer speed. Un destroyer mola porque speed es de lo más importante. Frigate defense. Warship attack. Y assault morale. Que morale creo que es el crítico, ¿no? O la... sí, no lo sé. Entonces, bueno, yo intentaría buscar... Ya ves tú que no se puede buscar porque es random. Pero un destroyer que te da más velocidad de ataque. Y siempre atacarás tú primero y es probable que ganes. Así que esta es mi versión del jueguito de los barquitos. Y no tengo mucho más que explicar ya. El resto es que lo probéis vosotros. Y bueno, aquí podemos ver lo que tenemos en Perl ahora mismo. Que está a 0.21. No está mal, ¿no? No está mal teniendo en cuenta que el juego ni ha salido todavía y no hay ni movimientos de moneda. Está bien, está bien. Entonces, nada. Antes del 1 de septiembre es buen momento para... Ya me he perdido. Vale, antes del 1 de septiembre es buen momento para hacer los trapicheos. Pillar los barcos. Acumular Perl con los combates que hayan aquí. Y el 10 de septiembre podremos retirar y ver qué rentable, qué tal rentable es el juego. Y mientras tanto, pues hasta que no saquen los puertos, digamos, no podremos tener más barcos. Así que lo suyo es pillarse un par de barquitos en cuentas secundarias de Metamask y esperar, dejarlos ahí o jugarlos para acumular más Perl. O apalancarlos ahí hasta que los podamos tener todos en la misma cuenta. Y pues ya os imagináis el resto. Ir atacando, ir peleando, ir ganando pasta, ir reparando el barco y esperar que vayan añadiendo nuevas movidas como el PvP o como misiones diarias o lo que se les ocurra. Y desde aquí reparar, que ya he intentado antes, no sé por qué no me deja. No sé si es que todavía no está disponible el Perl porque me manda aquí a comprar y tal. Así que nada, gente, queda explicado por mi parte lo que sería el proyecto. Si tenéis dudas, en vez de escribiros en los comentarios, veniros directamente al Discord. Y ahí está todo el mundo hablando y ahí podemos discutir la jugada. Y bueno, tenemos una buena fiesta montada y estáis todos invitados. El link lo tenéis en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Yo, yo, yo.